Bueno, es un día especial, realmente gracias a todos, por supuesto, aquí en el estudio y a todos los que estuvieron cubriendo en la calle. Es un tema muy delicado. Es la primera vez que las autoridades le hablan directamente a la gente que compró cocaína, pero queremos contarles algo lindo para nosotros. Porque cuando hay un día de intensidad periodística, hay que traer a un periodista... A un número uno total que está volviendo a esta casa, Luis querido. Escuchen no reír, escuchen no reír. La primera vez que podemos hacer una sonrisa en este programa tremendo. Bueno, ayudanos que más experiencia que vos estás en tu casa. Estás en este estudio que te tuvo tantos años. Estás volviendo acá. Contanos todo, por Dios. Y estamos en casa nuevamente. ¿Sabés que tengo una sensación tan fuerte, una emoción tan grande de estar acá con ustedes? Saludé a todos los que me encontré por los pasillos. Creo que saludé hasta las puertas cuando entré. Y la emoción me ganó varias veces. ¿Cuánto hace que no venías? No quiero hablar mucho, me voy a poner a lagrimear y está bueno de entrada. Pero es que es tan lindo verte entrar, es tan emocionante para nosotros. Yo te miré cada día de telenoche. Yo los veía a ustedes desde casa todo este tiempo. Y me da como nervios, es como si fuera, estamos frente al alma. Si vos tenés nervios, imagínate yo. Estoy como el primer día aquel 17 de diciembre de 1983. 1983. Entré por un verano para hacer locución en off. Nada más que por un verano. ¿Y a qué volvés? ¿Al noti del mediodía? ¿Te lo puedo preguntar? Yo estoy volviendo a un ciclo nuevo, a un desafío nuevo, a un trabajo que ya conozco bastante, pero con un equipo espectacular que se está armando y que es para el mediodía del 13. Qué lindo. No, 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 pero aparte de tenerlo. Nosotros estamos más emocionados que vos tenés. Estoy como anotada ya. Capaz está mal que te lo digamos de frente, porque vos sos un grosso de verdad. Sí, estoy un poco más delgado ahora, pero sí. Fui bastante grosso en el 2019. No hace ni un año que estamos acá conduciendo juntos telenoche. Y para nosotros es muy fuerte una persona que tiene tantos años acá, que sabe tanto el oficio, tan querido por la gente, no solo en la casa, sino acá, por todos los que laburan todos los días con nosotros. Tan propio, tan propio de este lugar. Bueno, tengo un orgullo tan grande y tengo este nuevo desafío, esta nueva oportunidad que no esperaba de ninguna manera. Porque viste, cuando uno se va de un lugar, por ahí la vida no da una nueva oportunidad. Y esta nueva oportunidad que se tiene me agarra con unos cuantos años de profesión y con un aprendizaje enorme en estos tres años de conocimiento intensivo de la realidad argentina política, que algún día contaremos. Contaremos en profundidad. Acá nos invitamos cuando nos quiera. Te digo que da para escribir un libro. Y tengo el agradecimiento enorme para esta casa que me vuelve a dar lugar. Algo que no esperaba de ninguna manera y que agradezco porque me siento muy honrado. Muy honrado de volver a verte a vos en casa desde este lugar en el que estuve tantos años y en el que prometo que voy a estar unos años, los años que me permitan, pero haciendo lo mejor posible de mí, dando lo mejor de mí durante todo el tiempo que esté y comunicándote de la mejor manera posible las noticias, contándote lo que vos necesitás saber para que este país sea mejor. Desde acá, desde este lugar. Defendiendo la república desde este ámbito y defendiendo la libertad de prensa y de expresión desde este lugar en donde lo hicimos durante tantos años. Y ya me voy a poner a llorar. Es un encuentro hermoso. Yo siento que sí. Es un encuentro hermoso. ¿Cuánto hace que no volvías al canal? Y vos sabés que no me invitaban seguido. Está bien que entre ya con reproche. No me invitaban seguido, me invitaban de otros canales seguido. Estarán enojados conmigo, decía yo. No sé, por ahí. Pero cada vez que vine, las veces que vine, este mismo cariño de hoy se manifestó. Y cuando tuve... Mirá, mirá las cosas que has hecho, Luis. ¡Ay, me muero! Teo, estás impecable, ¿eh? No, igual, mirá esto. Muchas gracias. Tenés todo pago acá en el bufete. Esa pacha, no, mirá. ¿Qué va a ser? Uno... No, no, no. Es que yo... Gracias. No podía. Gracias por esto. Qué castigo. Yo recién en maquillaje le dije, por Dios, cantame un tango. Le dije, no al aire, cantame un tango. ¿Te da un tanguito? Yo creo que más que para un tango, porque también hay que ampliar el repertorio. ¡Ah, me muero! Más que para un tango, estamos para otra cosa, ¿viste? Estamos para... Porque cantar, volver, te da bastante. Sí, claro. Es con la frente marchita. Volvió una noche también. También. Todos los que vuelven son medio tristones. Claro. Es complicado. Pero, este... Que la gente cante. ¿Podés presentar las noticias? De Bianco. Sí, a José y Bianco. Porque queremos que arranqués a laburar ya, ¿entendés? Claro. Vení con nosotros a la mesa. Vení. Dale. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí está. Vamos. Ah, no, no, dejaron. Déjenlo. Ah, ya está. Vamos para allá. No quedémonos. Vamos para allá. Vení, vení. ¿Puedo dar un abrazo a José? Sí, a ti. Vamos para allá. Es tu casa. Mirá, vení, vení. Yo voy a entrar por acá atrás. Voy a entrar por atrás de cámara porque me enseñaron así. Claro. Nosotros estamos rompiendo todo. Y yo le quiero prestar la silla. Mirá esto. Hermoso. Qué bueno. Presente el pronóstico, Luis. Decime que va a llover porque justo la ve el auto. Exactamente. Entonces lo tengo que decir. Es más, hay alguna lluvia cerca. Estás volviendo a casa. Hoy que volvés temprano te va a agarrar un poco de agua. Bueno, para dentro de una hora y media más o menos. Ah, bueno, llego. Ah, real. Estoy cerca. Estoy acá nomás. Sí. Para esta hora se podían activar. Se están activando. Granizó en Gualiguay, en Entre Ríos. Mirá. De hasta tres centímetros. Me corro un poquitito para que se vea lo que puede pasar mañana. Pero las temperaturas están. Lo malo es la lluvia. Decíamos que la madrugada va a estar y en la noche. Así que mañana a esta hora probablemente tengamos alguna lluvia. Fíjense lo que es el fin de semana por ahora. Pulgar para abajo. Pero trae buena suerte la lluvia. Bueno. Un aplauso. Anotá el día. Bienvenido, Luis. Gracias. Bienvenido. Hermoso verte. Hermoso escucharte. Gracias. Enseguida no. En poco tiempo. Ah, no podemos decir nada. Muy pronto. No, no, muy pronto. Son las típicas promos de muy pronto. Sí, sí. Bienvenidísimo, maestro. Bienvenido. Bienvenido.